de la ciudad de Fútbol Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol Picante, este día con muchísima información, la lista de convocados de Ricardo El Tuca Ferretti para los partidos contra Uruguay y Estados Unidos, hay algunos nombres nuevos, interesantes, que parecen ser la base del proyecto para México en Qatar dos mil veintidós, entre ellos, Erick Gutiérrez, jugador del Pachuca, gran noticia hoy, Erick Gutiérrez pasa al PSV a Eindhoven, va a ser compañero de Irving el Chucky Lozano, por cierto, Chucky Lozano anota un gol hoy, y el PSV a Eindhoven está en la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Bienvenidos a Fútbol Picante, un poco más adelante estaremos en la mesa con todos los compañeros, Felipe Ramorrizo, Rafa Puente, Héctor Huerta, y también Francisco Gabriel de Anda. Tenemos un invitado muy especial esta noche, el señor Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Arbitraje, señor Bricio, bienvenido. Hola David, qué gusto estar con ustedes. Al contrario, señor Bricio, además, viene un paso histórico para el fútbol mexicano, la aplicación del del bar de la tecnología en las próximas semanas, ya estaremos hablando con el señor Bricio de este paso que da el fútbol mexicano. ¿Le parece bien, señor Bricio, si comenzamos con un ejercicio muy sencillo? Usted es muy rápido, siempre fue muy rápido con el silbato, rápido con las tarjetas, también rápido en criterio y en inteligencia, así que en una palabra, señor Bricio, le voy a dar un término y usted me dice qué palabra se le viene a la mente inmediatamente. El árbitro. La autoridad. El bar. Una gran ayuda. John De Luisa. Un gran, gran tipo, un tipo muy inteligente. Decio de María. Un personaje del fútbol. La huelga arbitral del torneo pasado. Creo yo que se pudo conciliar. Fidel Curi. Un personaje también del del fútbol, no, no, no presentable, digamos. Ricardo Ferretti. Un tipazo. Donald Trump. Pues el rey del Twitter. La multipropiedad. Necesaria en el fútbol mexicano. Una jugada que hubiese marcado diferente en tus días como árbitro. El gol con el que Santos se corona un cabezazo de Borgetti con tendecaxi. El mejor árbitro de la historia. Yo creo que Pierluya y Colina. Andrés Manuel López Obrador. Arrasó en las elecciones. Una regla que cambiarías. La barrera. Rubén Zambuesa. Jugadorazo. Cable pelado. FIFA. Un emporio más grande que el Vaticano. Siete expulsiones en seis juegos mundialistas. Rigor, mano dura. La comisión de arbitraje. Un reto inmenso. Alfredo Talavera. Gran guardameta. La mujer en el arbitraje. Lo mejor que le ha pasado al arbitraje. Ángel David Comiso. Nunca, nunca empatamos. Arturo Bricio. Un profesional. Bueno, ahora vamos a pasar señor Bricio a una elección. X o Y. Tiene que escoger. No puede escoger otra cosa. Ese es el el reglamento de esta de este ejercicio. A los críticos del arbitraje. Tarjeta roja o tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Un árbitro para una final del mundial. Pierluigi Colina o Arturo Bricio. Pierluigi Colina. Más precisión. El hombre o la tecnología. La tecnología, cien por ciento. ¿Qué prefiere? Un penalti a favor de la América al minuto noventa o un penalti a favor de Chivas al minuto noventa. A favor de Chivas porque la maledicencia siempre va a hablar en nuestro fútbol de otra cosa. Más determinante en el resultado de un partido, el árbitro o el futbolista. Tiene que ser el futbolista. ¿Qué evitaría? Un insulto o una agresión física. Evitaría una agresión física. ¿Qué es peor? El amaño de partidos o el racismo. Ay es más insoportable, un reclamo de Tomás la federación mexicana de fútbol. La federación para mí en este momento. En una isla desierta, con José Ramón o con Enrique Bermudas. Con José Ramón, me la rifo. Más crítico en la pantalla, Ramo Rizzo o Eduardo Bricio. Más crítico, Ramo Rizzo. ¿Qué fue más polémico, el gol fantasma de Inglaterra en sesenta y seis o el penalti contra Argentina en la final de Italia noventa? El penalti de la Argentina. Aquí voy a dar tres opciones. Peor escándalo, la expulsión a Maradona en ochenta y dos, la expulsión a Zidane en noventa y ocho o la expulsión a Ronaldinho en dos mil dos. Por cierto, todos obras de árbitros mexicanos. ¿Cuál fue la primera? La de Maradona. El teniente coronel Mario. Las tres fueron totalmente fundamentadas. ¿Sí? La de Zidane seguro. Sí, pero segurísimo. ¿Una simulación de Diego Lainez o de Alan Pulido? No simulan, los dos no son simuladores. ¿Más caliente para un árbitro, una final del torneo o un juego por no descender? Siempre los juegos del descenso son terribles. ¿Más trabajo para o más complejo para un trabajo arbitral, un América Pumas o un tir de rayados? América Pumas, sobre todo en Seguro. México ha tenido mejores árbitros en los mundiales o mejores futbolistas. Son capos diferentes, pero hemos tenido grandes árbitros en los mundiales. ¿Mejores árbitros? Grandes árbitros en los mundiales. Sí, Obricio, vamos a regresar enseguida con usted a la mesa. Esto fue apenas el inicio. Está muy bien. Una pequeña pausa y regresamos a Fútbol Picante con Arturo Obricio, el presidente de la Comisión de Arbitraje. Va a responder todo, todo lo que le preguntemos hoy, ¿eh? No se va a guardar nada. Bueno, regresamos a Fútbol Picante un poco más adelante también comentaremos la derrota a Cruz Azul, primera derrota a Cruz Azul en todo el torneo, ¿no? En Liga y Copa. En Liga y Copa, tenía siete, tiene siete en Liga. Y primer gol del Atlas. Y tenía tres en Copa. No. No, no, no. En Copa ya había anotado. Sí. No ha anotado en Liga. Bueno. Pero ganó el Atlas. Y es el primer triunfo del Atlas. Felicidades, Héctor. Gracias, gracias. Primer triunfo del semestre. No gané yo. No gané Jesús en la bota al final. Pero ganó, pero ganó. Ah, no, claro. A lo Atlas. A lo Atlas. Bueno, señor Arturo Obricio, ¿está listo el VAR para aparecer en la jornada trece en el fútbol mexicano? Mira, estamos en un proceso de certificación, que ese es lo que la FIFA te pide, o sea, la FIFA no te somete a un examen, digamos, te te da unas pautas a seguir que estamos haciendo en este momento. ¿Qué es? ¿En dónde estamos en este instante en el fútbol mexicano? Estamos certificando los estadios, es decir, estamos yendo un partido sub-20 previo a un partido o después de un partido estelar, con la televisora que origina la señal para el partido estelar, y eso es la certificación de los estadios. ¿Cuál es el siguiente paso? Visitar a todos y cada uno de los equipos para explicarle al plantel, al cuerpo técnico y a los directivos en qué consiste el VAR. Ese es el siguiente paso. Arturo, perdón, que intervenga. En este previo que se hizo, que creo que arrancaron con el Pumas Querétaro en Seú, y hasta donde tengo conocimiento, no se requirió para nada del VAR. No, en toda la jornada, fueron siete partidos, solamente se requirió en una jugada. ¿Una expulsión? Una expulsión. Ahora, esa certificación, si no hay situaciones donde hay que apegarse al dictamen del VAR, ¿cómo lo carifica? No, el tema, lo que certificas es toda la instalación. La instalación. La instalación, o sea, por ejemplo, que llegue el camioncito, porque en México van a ser unidades móviles al Botijuana, por ejemplo, son cuatrocientos metros de cable, bueno, y la señal de televisión que te llegue bien, todo ese tipo de cosas que funciona. ¿Y la calificación de los que integran el VAR? ¿No viene también de, a lo mejor, una certificación por parte de FIFA, o es estrictamente de ustedes? No, no, eso, eso, la FIFA, los, los, o sea, nosotros subimos la información a FIFA, y FIFA al final, cuando venga la certificación, nos va a decir, a ver, de tu listado de los treinta o cuarenta. Califican tantos. Solamente pueden, pueden ser bares estos, ¿no? O sea, mira, la FIFA se dio cuenta que, que los, los parámetros que puso en un principio eran muy laxos. Y, 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 y explotó la bomba en ligas muy importantes, MLS, Portugal, Alemania, donde la están padeciendo. Ahora, una pregunta, si en estos partidos de preparación, por así decirlo, donde se viene a certificar todo lo que decías, de instalación, pero la calificación de los árbitros, si no son requeridos, o sea, si su participación, su actuación dentro de lo que es el VAR, no, no le da argumentos a FIFA, ¿cómo los puede certificar o calificar? Ah, no, bueno, porque vienen, vienen las jornadas, o sea, y esto ya se trabajó desde, desde febrero. O sea, ya estuvo aquí el papá del VAR, David Elroy, estuvo el vicepresidente de International Board, estuvieron viendo a los árbitros y a los operadores del VAR. Entonces, y esto viene en la fecha catorce, trece y catorce, donde ya se va a jugar con permiso de la FIFA, con VAR en México. O sea, y ahí, pues, estamos en, ya el avión volando, ¿no? Ya volando. Ahí van a determinar jugadas a través del VAR. Ya no puede existir la posibilidad de que les digan que no. No, no, digo, o sea, podría existir una posibilidad de que nos dijeran, bueno, tu proceso de certificación se va a ampliar, no puedes arrancar en la liguilla, por ejemplo. Pero ya lo vieron con la sub-20. Como ya se dio. Ya lo vieron con la sub-20. Ah, pero puede ser que ahora vengan. Pero la prueba con la primera división. La primera división y puede ser que ahí lo echen hacia atrás. Lo que pasa es que la fecha. O sea, para, para, para poner términos, ¿no? Trece, catorce, se juega con VAR. Quince, dieciséis, viene la FIFA. Ah, correcto. O sea, revisa todo. Y revisa todo. Todo, 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 todo completito. Y ahí te dice, ¿sabes qué? Palomita. Pero si dice Palomita, fecha diecisiete y liguilla con VAR. Todos. Ya lo definirá el, el, los dueños. Pero tú estás listo. Nos estamos listos. Nos estamos listos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista arbitral, y desde el punto de vista de las televisores están colaborando de manera estupenda, soltando la señal y haciendo lo que nos toca hacer a cada uno, ¿no? Pero sin, digo, yo creo que resultaría inaceptable si tienen Palomita y los dueños dicen, no, porque viene la liguilla, ¿no? Digo, yo, yo creo que una herramienta. Mucho mayor razón. Yo, yo creo. No dudes que pueda pasar, ¿eh? Sí, sí. Yo, yo te voy a decir, te voy a decir la postura de nosotros, ¿no? La opinión de nosotros. Yo creo que una herramienta tan costosa, si ya está a punto, sería un desperdicio, ¿no? Un plan en alguien. Claro. Pero, pero bueno, pues ya, ya será una decisión que. Bueno, dos cosas, bueno, bienvenido, desde luego, dos cosas, me sorprende la declaración tan fuerte de, de, del gol de, de la final de invierno del noventa y seis. Era un gol legítimo. Ese gol con VAR no hubiera existido. O sea, con VAR, el Santos, ¿cuántos campeonatos hubieran caído con VAR? No lo sabemos, no lo sabemos. Y, y la otra, el VAR para mí, la tecnología aplicada al fútbol es eh bienvenida. Pero, eso no quita que el árbitro tenga que estar físicamente apto, ¿no? Para hacer los recorridos y para tener la ubicación adecuada y después el conocimiento de las reglas para aplicarlas debidamente. El VAR va a terminar siendo un complemento o un suplemento. Es decir, si hay un árbitro que no está bien preparado en la aplicación de las reglas o que no conoce el reglamento o que físicamente no le da. Puede apegarse al VAR y el VAR le podrá resolver la vida o. No. Él tiene que seguirse preparando y será un un complemento. Complemento. Va a ser un complemento. Va a ser un complemento. Mira, yo yo le yo platico con los árbitros mexicanos porque hemos visto tomas de otros fútboles donde el árbitro va al al VAR como enojado, como molesto de que chin me van a. Es un castigo. Me van a exhibir. Claro. Y y y además cuando regresa su rostro es de molestia. Yo les digo a los árbitros mexicanos el siguiente ejemplo. Digo, el árbitro es un trapecista. Hemos sido trapecistas toda la vida. Y estás volando ahí en el partido y de pronto te resbalas, te matas. Y matas el partido y matas a le puedes acabar la carrera a un jugador, a una a un técnico, te puede marcar de por vida esto. Hoy va a haber una red. Esa red se llama VAR. Ahora técnicamente antes de que vaya Héctor Huerta, técnicamente nada más Arturo, van a ir como en el mundial a la banda a revisar un una un monitor o van a ir únicamente con. Es que hay las dos posibilidades. Con Chícharo. Hay las dos posibilidades, por ejemplo, una jugada que es dentro o fuera del área, un penal, una falta, se marcó la falta, pero no sabemos si es dentro o fuera del área. El el VAR le va a decir al árbitro, es dentro. Y el árbitro lo escucha y le va a creer, porque es tu compañero de. Y si no está seguro. Ah, no, si no está seguro, se va a verla. Ah. Pero generalmente ese tipo de jugadas, pues ya con el simple hecho de que de que técnicamente haga así, le está diciendo a todo el mundo, ya le dijeron. Y la va a marcar adentro. Perdón Arturo, nada más para que quede bien claro, porque hay mucha gente que piensa que el VAR va a cambiar decisiones. El VAR le va a dar la instrucción al árbitro de cambiar la decisión. No. Mal, mal. El VAR va a opinar. Así es. Y el que va a tener la última decisión, como siempre ha sido toda la vida. El árbitro. El el que tiene la la máxima autoridad es el árbitro. Pero si puede cambiar la decisión, Felipe. Claro, claro, sí. Un pero el que me ha marcado el VAR le puede decir, oye maestro, marcaste para ti, pero te creo que te equivocaste, no es, hay una simulación, revísala. Revísala. Entonces puede revertirla. Pero la decisión, porque también el árbitro puede decir, no la reviso y me quedo con mi jugada. De acuerdo. ¿Sí? Puede decir, no la reviso. Claro. Que eso está pasando mucho en la MLS. Sí. Que de repente el árbitro dice, no, no la reviso, espérame. Oye, te pusieron una tecnología que vale una fortuna y no la quieres ir a revisar, no seas guapo, vela a revisar. Ahora, si la vas a revisar, está en su derecho, está en su derecho, no, está en su derecho. Y está en su derecho de una vez revisada decir, me quedo con la mía. Me quedo con la mía. Héctor, Héctor. No, yo quería preguntarte dos cosas. Dijiste el padre del VAR, David Ellari, que vino por acá. ¿Por qué los reprobó? Pero no los reprobó, o sea. Bueno, los pospuso, pues. No, 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 o sea, el tema es. Él dijo que no estaban preparados. No, 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 perdón. A ver, a ver, ¿cómo está? Perdón, nosotros tenemos un video donde el señor dice, el trabajo que se ha hecho en México es extraordinario. ¿Qué sucede? Que efectivamente ellos se dieron cuenta que esa, esa, esos parámetros que habían puesto eran muy cortitos. Entonces, ¿qué pasa? Los que puso aquí en el mismo board. El mismo, el mismo board. Ok. El internacional board. Sí, sí, sí. Ahora, nosotros, el, 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 nuestro afán, quizá, quizá nuestra precipitación fue decir, a la liguilla vamos a estar listos. De marzo a la liguilla. Y el board nos dijo, eso, pero ni, ni soñando lo van a poder hacer. Pero no hubo ningún tipo de reprobación y de. ¿En qué se equivocaron ustedes? Porque entiendo que hubo jugadas precisas donde se equivocaron. No, no. Él estuvo presente ahí. No, claro, no, hubo, hubo momentos en que, por ejemplo, y es. Malas decisiones. No, y te puede pasar que de pronto el gran árbitro, el gran árbitro en la cancha, cuando lo pones en, en, en el cuartito con el bar, viene una jugada y se queda. De duda. De duda y en la torre y ahí no puedes, no puedes dudar, ¿eh? Y todo eso es parte de la, de la preseparación. ¿Qué hace que? Pero, por ejemplo. Sí. Nos dijo, tienen que certificar estadios, tienen que hacer, eh, visitas a las, las televisoras, tienen que visitar a los equipos, eh, tienen tres de cámaras. Tienes que hacer un, uno o varios, eh, días de medios, donde los medios, el que quiera, vaya, vaya a Toluca, se suba al camioncito, manipule si quiere el, el tema, todo eso nos faltaba. Nos, no, y estamos en proceso de hacerlo, pero no hubo el hecho que nos dijera, no, están reprobados, no, no, no pasó esto. Ah, se paspuso, y él dijo que quién sabe cuándo vendría. No, no, claro, no vuelvo, él viene, viene en noviembre. ¿En qué se equivocó Chacón en una de esas acciones precisas? Miguel Ángel Chacón se equivocó en una de ellas. Pues seguramente en algún, en alguna jugada, de uno, no sé, no sé decir si Miguel Ángel, se pueden haber equivocado, los, todos los estamos capacitados, se van a equivocar ahí. Nadie está haciendo. Un ejemplo clarísimo, estarán de acuerdo conmigo, fue el partido Rusia-España. No, 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 pero esto es en el VAR. No, 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 de acuerdo, pero ahí hubo una decisión que el árbitro no accedió, todo mundo lo interpretó como que era por el equipo local. Una jugada penal, doble penal. Uno a Piqué y uno a Ramos dentro del área y el árbitro se ve que escucha y decidió no ir. Está en su derecho. Hubo varios. En el Mundial hubo varios. No, esa fue marcadísima. Felipe, tú preguntabas, Felipe, me preguntabas antes del programa, ¿quién iba a trabajar en el VAR? Árbitros. ¿Cuántos hay? Activos, exárbitros. Porque finalmente, yo creo que en estas mesas de televisión, hace mucho tiempo que se viene haciendo un VAR. Claro, seis horas después. Al momento, ahora lo tienen que hacer al momento y enviar una determinación directa sobre el juego. El mundo se va a tumbar. El mundo se va a tumbar. David, yo creo que hay muchos mitos en el fútbol respecto al arbitraje, justificados o no, aunque en la mayoría yo sí creo que son mitos. Y una cosa es la incapacidad del árbitro y otra cosa es que haya trampa o mano negra. Claro, ¿sí? En ese sentido, se analiza una jugada y exhibes al árbitro con la tecnología y con el respaldo que te da, que ya pasó el juego y la viste la repetición tres, cuatro, cinco veces. El fútbol ha cambiado mucho en ese sentido, Arturo. Hoy, no meto las manos al fuego por nadie, pero yo sí creo que los errores que hay en el arbitraje son, en todo caso, por incapacidad o porque físicamente no estás apto, no porque haya malos manejos. Al menos hablo del fútbol mexicano. En ese sentido, los árbitros y sobre todo directivos y jugadores, directores técnicos están en la misma línea de que esto viene a ayudar. No viene a descubrir el hilo negro porque al final, como árbitro toda la vida, como ser humano, te puedes equivocar o no. Pero de que entendamos de que esto viene a ayudar al árbitro, no hay una mala intención de un árbitro por perjudicar a un equipo en particular. ¿Están todos en la misma línea? ¿Así lo interpreta todo el gremio? Yo creo que estamos todos en la misma línea. Mira, yo sí meto la mano al fuego por los árbitros mexicanos, no por las actuales. En general, históricamente. Porque además, cuando pasa algo raro... A ver, tus manos, por favor. Hablo del fútbol. Pero de todos, de todos. No está bien. De todos, de todos. Revisaba yo. De todos, de todos. De la famosa final... Perdón que te interrumpa, Arturo. De la famosa final del tercer partido en Querétaro, del América Pumas. De Urrea. De Urrea. Mira, yo creo que hay errores puntuales de interpretación en jugadas muy parecidas. Los árbitros que tenían un... No tendría que tener las pruebas, ¿no? Pero yo lo que voy es a esto. Yo meto las manos al fuego por mis árbitros. Ahora, ¿qué sucede? Que esto va a ayudar al fútbol. Claro. O sea, no nomás al arbitraje. Va a ser una nueva forma de ver el fútbol. De arbitrar o al espectáculo. Sobre todo... Comportamiento del fútbol. Porque el comportamiento del fútbol y propende a la justicia deportiva. Hay un montón de jugadas en el fútbol moderno que te cambian completamente un partido. Te cambian completamente un campeonato. Te, insisto, te puede cambiar hasta el trabajo de un entrenador, de un futbolista, de una franquicia. Y hoy esto va a tener remedio. Y ahora, Paco, si en realidad existe alguna duda también de que pudiese existir algún interés oculto en un trabajo arbitral, el VAR también ayudará para destaparlo. Finalmente va a ayudar. O va a colaborar. Pero tendría que ser, David, más de fondo porque al final los directivos, en el draft, cuando nos reunimos, toda la gente, la familia del fútbol, medios de comunicación, de futbolistas, cuerpos técnicos, etcétera, etcétera. ¿Existe la familia del fútbol? Sí existe, sí existe, por supuesto. Hay una reunión y todos sonreímos, todos somos amigos, todos nos saludamos. Empieza el torneo fecha uno. Y la familia se acabó. Claro. Hay una mala decisión y entonces sí, te quejas del arbitraje. Fecha dos, te quejas del arbitraje si te afectan. Claro. Cuando no te afectan, todo está perfecto. ¿Sí? Hoy tienes que entender que al final el árbitro se puede equivocar y es a favor o en contra. Mira, siempre, ¿eh? No hay un solo equipo al que haya sido beneficiado históricamente o perjudicado históricamente. Es unas y otras. Hoy el VAR es una gran ayuda. Yo por eso te preguntaba si estamos todos en la misma línea, ¿no? No, estoy seguro que estamos en la misma línea. Mira, por ejemplo, la visita a los equipos. Hoy estuve con Puebla y con Lobos. Los directivos, los técnicos, los jugadores, los ves. Al jugador no le gustan las charlas de arbitraje. Yo lo sé, lo he vivido toda la vida. Hoy estaban todos, parecía que estaban en una película. ¿A qué se debe? ¿Por qué crees que sea así? Porque estoy convencido que quieren, lo quieren. O sea, quieren. Eso va a ser benéfico para ellos. Yo leía hoy en El País un reportaje, antes de que vamos a ir con Felipe, porque Felipe tiene una pregunta, todavía no le contestas a Felipe la pregunta sobre quiénes van a trabajar operativamente en ese tema del VAR. Pero yo leía que en España están muy contentos con el VAR. El jugador de fútbol ha dejado de fingir. Se queja menos. Hay menos faltas. Hay menos violencia en las tribunas. La gente está contenta con el VAR. David, el arbitraje español pasaba por muy mal momento. Ah, bueno, pero... Por muy mal momento. Pero ahora, pero esta decisión del VAR ¿les ha ayudado, Felipe? No, va a ayudar en todas partes del mundo. Tal vez a unos los exhiba más que a otros. De acuerdo. Por la incapacidad que hay en ciertos países o porque hay crisis en ciertos países y los van a exhibir más. Pero de que va a ayudar, sí, estoy completamente seguro. Va a ayudar, pero no puede, de ninguna manera, puedes garantizar que corrige todo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque el margen de error se va a reducir. No, no, no. Es un juego. Espérame. Y son seres humanos. No, y te voy a decir una cosa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Que yo creo que hoy en día no existe este tipo de arbitraje. Pero, pero, no estando tan de acuerdo como para meter la mano al juego, en el fútbol mexicano vimos en algún momento árbitros de experiencia, ¿sabes qué? Quitarle la pelota a un equipo marcando faltas intrascendentes. Claro. Y a través de la falta tú le vas dando la posición de la pelota a un rival. Ahí ni el VAR ni nadie podría corregir. Pero no decía Paco que el fútbol mexicano es limpísimo. No, no, no. Bueno, yo creo que hoy en día lo he platicado yo con Arturo antes del programa. Estoy seguro que el arbitraje en México es limpio hoy en día. Honesto. Estoy seguro. Pero no de gran nivel. La situación, todo lo que son las repeticiones, todo lo que son los juicios críticos de algunos exárbitros que ya bien lo decías, el caso de Felipe, el caso de... Eduardo Bricio. De Eduardo, tu hermano, de Boni. Bueno, todo eso le complica al árbitro por supuesto. La velocidad con la que se juega, los congestionamientos en determinado momento, sectores importantes para definir una jugada, si hubo mano, si fue intencional, si no. Todo eso es muy complicado para el árbitro. Hoy en día, el VAR, bien, bien llevado a cabo, por supuesto, que le va a venir muy bien al arbitraje, al espectáculo. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa, vamos a regresar con el tema, por supuesto, que planteaba Felipe sobre quién manejará el VAR. Y también yo tengo una pregunta para el señor Bricio, porque está claro que las televisoras que tramiten los partidos son las que van a proveer la señal para el VAR. Ya sé por dónde vas. Algunas de esas televisoras tienen equipos de fútbol. Algunas, ¿no? Son muchas. Ya regresamos.